Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar un minutito para que termine de incorporarse toda la gente que está llegando y damos comienzo a este nuevo webinar de esta mañana. Hola, bienvenidos. Muchos estéis viendo en el grupo. Hola de nuevo. Acabáis de estar en un webinar que hemos hecho a las 12 de la mañana. Bienvenidos a este nuevo. Mi nombre es Marcelo Vázquez, soy CEO y socio fundador de Infoautónomos y estamos aquí, bueno, pues porque como habéis visto en estos últimos días y dado a la situación que estamos viviendo hemos puesto en marcha una serie de medidas, desde Infoautónomos, de información, de estar al lado de vosotros, de estar al lado del autónomo, de estar constantemente informando de todas las novedades que estén en nuestras manos para intentar haceros, entre comillas, un poquito más fácil esta situación tan desagradable que estamos todos viviendo. Como os decías, hemos lanzado varias sesiones de webinar. En esta semana pasada hicimos una sesión con Javier Santos, socio también de Infoautónomos, aunque ahora desarrolla su actividad fuera de nuestra compañía. Hicimos un webinar sobre medidas que podíamos hacer para amortiguar el golpe de la crisis del COVID. Esta semana, el martes, yo hice un webinar resumen, que podéis verlo en nuestro YouTube y en nuestras redes sociales, sobre cuáles eran todas las medidas que había hasta el martes encima de la mesa, según los reales decretos para los autónomos de las empresas. Y hoy hemos lanzado cuatro, cuatro webinars. Vamos a estar todo el día de webinars. El primero que hemos hecho hace un rato era para empresas y autónomos que pueden realizar su actividad y que tienen trabajadores. Este, que quizás sea uno de los dos más desagradables, es empresas que no pueden realizar su actividad y que tienen trabajadores. Empresas que han tenido que cerrar por completo y que tienen a gente a su cargo y que ahora hablaremos. Y luego esta tarde tendremos otros dos webinars que serán, en el mismo caso, empresas que están desarrollando su actividad pero que no tienen trabajadores. Y luego haremos un último de empresas que no están desarrollando su actividad y que tampoco tienen trabajadores. Pero bueno, vamos a centrarnos en este. Nuestra idea de estos webinars no es más que poner encima de la mesa porque así nos lo estáis pidiendo mucha gente. Bueno, ¿y qué hago? ¿y qué tengo que hacer? ¿y estoy perdido? Bueno, pues en base a escuchar todas esas solicitudes vuestras, hemos pensado hacer estas cuatro sesiones, las cuales nosotros como yo nos vamos a poner encima de la mesa, que ahora las veremos, diez medidas que ya teníais que haber hecho. Si soy una empresa que no puede realizar su actividad y que tiene trabajadores, diez medidas. ¿Cuál es mi idea? Mi idea es que aquí en el chat, que lo tenéis a vuestra derecha todos, donde ya muchos estéis escribiendo, podáis aportar que otras cosas, aparte de las diez cosas que yo vaya a decir, vosotros, ¿qué otras cosas habéis puesto en marcha? Aunque yo no he dicho. La idea es que todos los que estamos en esta sesión, que ahora mismo somos 127 y que seguirá creciendo a lo largo de la sesión, podamos llevarnos una sola idea de algo que yo no he hecho todavía y que alguien ha hecho y yo puedo usarlo también para hacerlo. Esa es la idea. La idea es dar opción para que amortigüe la situación que estamos todos viviendo. La sesión va a durar media hora aproximadamente. No quiero robaros más tiempo, voy a ser escrupuloso en el tiempo. Ahora yo voy a dar primero un bloque de ideas generales, que las estamos dando porque, bueno, cosas que podemos hacer todos, estemos en la situación que estemos. Y después voy a dar ideas para aquellas empresas autónomas que no pueden realizar su actividad y que tienen trabajadores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si os parece, pues empezamos y nos metemos un poco en falla. Hay ideas generales que yo puedo hacer como empresario, como autónomo y que las pueda hacer cualquiera en esta situación. Por lo menos, la primera es aprovechar para hacer networking. Tenemos que intentar retomar contactos. Tenemos que llamar a aquella gente que fue cliente y que ya no nos compra. Llamar a aquel que contactó y que teníamos pendiente hablar con él. A aquel que conocimos en no sé qué reunión que luego no hice un seguimiento. Buscar donde hay sitios donde puedo encontrar nuevos clientes. En definitiva, buscar negocios. Buscar negocios en un buen momento. Estamos, aunque, bueno, no supongo que todo pasará como a mí, que cuando uno está en casa parece que al final echan más horas que cuando estás en la empresa, en la oficina. Por lo menos en mi caso, que no estoy tan acostumbrado a trabajar desde casa. Y me da la sensación de que tengo menos tiempo que antes. Pero al final yo creo que el tiempo se aprovecha mejor. Y es momento de eso. Lo decía antes, yo justo antes de empezar esta mañana la primera sesión de webinar a las 12, he recibido una llamada de un señor que hace cuatro años y medio me hizo un presupuesto y se ha enterado que yo ahora voy a invertir de nuevo en una ampliación de una infraestructura y para decirme que, bueno, pues que ha escuchado la noticia y que si al final ese proyecto es verdad, si va para adelante y si él puede de nuevo cotizarme o pasarme el presupuesto. Fijaros, una persona que desde hace cuatro años y medio yo no había tenido ningún tipo de contacto con él, pues esta persona está aprovechando para retomar contacto o para buscar sinergia. Preparar estrategia de ventas. Es importantísimo decir que todo esto va a acabar, va a acabar. Tardo o tardo o tardo, no tenemos cuándo el 11 de abril. En principio ahora mismo oficialmente esa es la fecha en la que de repente se levantará esta alarma, pero eso no va a querer decir que todo va a seguir siendo igual. Las cosas, igual que se han desconstruido, se van a empezar a construir luego, pero tendremos nuestro proceso. Intentaremos que sea el mínimo, en lo más rápido posible, pero ¿qué podemos hacer? Prepararnos. Prepararnos para qué hago yo el minuto uno del día uno cuando todo esto termine. ¿Qué empiezo a hacer para que mi carrera sea súper rápida? Es decir, tenemos que estar como los corredores que están en el punto de salida, de la línea de salida para una carrera de 100 metros liso y están en tensión. Están súper preparados para que en cuanto que suene el pistoletazo salgo pitado y intento llegar lo antes posible a estar al mismo ritmo en que estaba hace dos semanas cuando esto paró y cuando llegue ese momento que habrán sido cuatro semanas, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi estrategia post-crisis? Y luego empezar a pensar en cosas como voy a lanzar una tienda online, si es que por lo que sea no la tengo, voy a mejorar la que tengo, voy a meterlo en la línea de productos, no sé, todo. Investigar sobre cómo diversificar mi oferta en el canal online. Hablamos mucho de online porque al final está claro que todo el que está en el online, todo el que está con la digitalización, lo está pasando un poquito peor, un poquito menos peor que el que solo tenía un negocio físico, que se lo han cerrado y que no le queda más remedio que estar parado porque no tiene la alternativa. Aprovechar para formarnos, ¿vale? Tanto nosotros como nuestros trabajadores, si es que los tenéis, hay que aprovechar para generar formación. Hay tiempo, no será por formación porque ahora mismo te metas donde te metas, todos son cursos de formación, píldoras, webinars, mil cosas a las que aprovechar para formarnos y para hacer aquello que tuviéramos pendiente. Pues mira, voy a leer sobre este tema que no he tenido tiempo antes. Todo ese tipo de cosas es el momento de hacer. Y luego, sobre todo, marcar cierta distancia sobre las noticias. Y yo creo que estamos todos obsesionados con estar todo el día viendo que nos cuentan nuevo. ¿Qué ha pasado ahora? Si está creciendo la curva o no la curva. Todo el mundo es experto en COVID, en cómo se transmite, en si la curva es más en pica o menos en pica. Yo creo que todo eso nos tiene demasiado distraídos. Es mejor aparcar las noticias, aparcar el móvil, aparcar los canales de comunicación y simplemente dedicarnos a estar en nuestro día a día, a pensar, a pensar que es muy importante, a marcar estrategias y a pensar cómo el día uno, el minuto uno siguiente, cuando todo esto termine, yo ya puedo estar en mi, en mi día a día. Dicho esto, nos metemos específicamente en las diez medidas que, humildemente, desde nuestra opinión, desde la opinión de Infoautónomos, hemos querido ver en la mesa de cosas que, si sois autónomos, si sois autónomos o empresas, que os han prohibido desarrollar vuestra actividad específicamente y que tenéis trabajadores, ya tenéis que haber puesto en marcha las diez medidas que hemos puesto nosotros. Y, cuando esto acabe, sí quiero que aportéis qué otras medidas se os ha ocurrido, habéis hecho vosotros o tenéis en mente hacer, para que el resto de gente que está asistiendo a este webinar pueda aprovecharse o pueda pensarlo o pueda hacerlo igual que lo habéis hecho vosotros y puedan tener, bueno, pues una idea para salir un poco menos fastidiados de esta situación. Vale. Voy a dividir la parte de nuestras ideas en dos. Por un lado están las económicas y productivas y, por otro lado, están las organizaciones y trabajadoras. Bien. La primera medida de todas, que ya teníamos que haber hecho, insisto, esto no es algo ya opcional, sino ya tenía que estar hecho, es revisar todos los gastos. Absolutamente todos los gastos que tiene mi empresa. Es lo más rápido que hay en este mundo para reducir, para tener más disponibilidad, es parar el gasto. Por lo tanto, revisarlos todos, dar de baja los que sea posible para asegurar la supervivencia. Estamos en tiempo de guerrilla, que es no puedo gastar todo aquello que ya no sea necesario. Por lo tanto, lo que hay que dar de baja, dar lo que baja. Lo que no se pueda dar de baja, porque, ojo, y esto es importante, todo esto acaba y habrá que empezar de nuevo la actividad. Y cuando haya que empezarla, si has dado de baja una cosa, luego darla de alta, te va a costar cola y tiempo. Y eso te puede terminar provocando que tu crisis se amplíe 4, 5, 6 días más y luego te toca dar de alta algo que no debías dar de baja. Por lo tanto, reviso bien los gastos, veo cuáles son aquellos que estratégicamente puedo quitarme los que no me van a provocar ningún problema y que cuando todo esto empiece, ya veré si lo vuelvo a contratar, si no lo vuelvo a contratar o si lo tengo o si no lo tengo. ¿Vale? Entonces, lo primero, revisar los gastos y quitar todos los que no sean necesarios. Lo segundo, llamar a los proveedores y negociar los compromisos de pago. Si tengo ya un pagaré emitido, si tengo una factura pendiente para un proveedor, no demos pie a que el proveedor nos lo reclame, no demos pie a que entremos en una situación de moratoria en el pago de algo. Y esto es súper importante. Todas las líneas que estamos viendo de financiación, de avales, de todo, es parte de la base de que la empresa que solicite un aplazamiento no tenga ningún tipo de deuda en mora. Por lo tanto, tener mucho cuidado con esto. Llamar, negociar. Yo llevo diciendo estos días que para mí es algo que me tranquiliza un montón a mí personalmente es que esto es un problema de todos, no un problema mío. No ha sido una mala gestión mía a nivel personal porque lo he hecho mal en mi empresa. No, esto ha venido y nos ha venido a todos. Y por lo tanto, la misma situación que tengo yo la tiene mi proveedor, la tiene mi cliente y la tiene todo el mundo. Por lo tanto, es mucho más sencillo dialogar y buscar soluciones conjuntas que tomar medidas como dejar de pagar un pagaré o devolver un recibo o alguna historia así, porque todo eso lo único que nos puede traer luego son problemas a la larga. Tercero, contactar con todos los clientes, absolutamente con todos, con los que tengamos alguna deuda, con los que pensemos que nos van a comprar y asegurarnos el cobro a las facturas pendientes. Eso es importantísimo. Es decir, que no vayan a entrar ellos en esa dinámica en la que yo no estoy entrando. Que lo mismo, si no me llama un cliente a mí, que soy su proveedor, lo llamo yo a él y me pongo a su disposición. Y en caso de ver que hay un posible impago, negociar con él. Negociar, ampliarle el plazo. Oye, pues párame ahora un 10%, un 20% y el resto más adelante. Sentémonos porque estamos en momento de diálogo tanto con proveedores como con clientes. Lo cuarto, pedir financiación a los bancos. Ayuda, estar informado de todo lo que salga. Ya han salido los créditos ICO y las líneas de avales del Estado. Yo ya he llamado a todas las entidades financieras con las que trabajamos para decirles que me cuenten lo que hay. Por pedir no pasa nada. Más vale tener pedido algo y que luego, por lo que sea, a lo mejor esto se levante antes de lo que tenemos pensado. Y yo pueda perfectamente decir, ahora no firmo eso porque he aguantado la situación y puedo seguir para adelante. Que luego, cuando llegue el momento de que de verdad lo necesite, los tiempos no sean los que yo tengo previstos y entonces me vea en una gravísima situación. Por lo tanto, llamar a todas las entidades con las que tenéis relación, llamar y pedir dinero. Es más fácil ahora pedir dinero y que luego no lo firmes. Incluso si lo pides y te cuesta el haberlo pedido como se está hablando, un tipo de interés en torno a un 1,5%, yo creo que compensa pagar por cada 10.000 euros 150 euros y tener la tranquilidad de que los tengo y que pueda hacer frente a una situación que me venga. Aplazar, por supuesto, aplazarlo todo. Aplazar todos los pagos de impuestos lo máximo posible. Porque si tengo un IVA que he cobrado en el primer trimestre y ahora me permiten hacer un aplazamiento del IVA a seis meses, pues un dinero que me está metiendo el Estado dentro de mí circulante. Ojo, que habrá que pagarlo. No vayamos a cometer el error de financiarnos con los impuestos aquellas cosas que deberíamos de pedir dinero a los bancos para financiar algo que sea más a medio plazo y estar pagando con el corto plazo. Porque aunque nos permitan los aplazamientos a tres o a seis meses, a tres meses seguro, pero dentro de tres meses se nos van a juntar dos IVA. El del primer trimestre y el del segundo trimestre. Por lo tanto, habrá que pagarlo y necesitaremos mucho más dinero aunque las ventas no hayan caído. Por lo tanto, mucho cuidadito, pero, por supuesto, cuando habléis con vuestro asesorio os pregunte que hay que aplazar todo. Lo quiero aplazar todo. Luego ya veremos cómo me organizo yo a nivel de tesorería para poder atender esa situación. Pasamos al segundo bloque de medidas. Insisto, medidas humildemente desarrolladas de la perspectiva de Infoautónomo. Lo sexto que tendríamos que haber hecho ya, si nos han parado la actividad y tenemos trabajadoras, es presentar un ERTE. Del 100%, porque entiendo que si van para la actividad y no podéis desarrollarla, es que toda vuestra gente debe estar en el ERTE. Entonces, presentar un ERTE el 100% de la plantilla, no de la platilla. Me estoy dando cuenta ahora mismo que hemos cometido ahí un error, os pido disculpas. El 100% de la plantilla y, ojo, a poder ser que ese ERTE sea por causa de fuerza mayor. Entiendo que este webinar, insisto, que está dirigido a aquellas empresas que no podéis desarrollar vuestra actividad y que tenéis trabajadores, sois todos los que de verdad podéis presentar un ERTE por causa de fuerza mayor, ya que es que el Estado ha dicho específicamente que cierre vuestra de su establecimiento. Podemos ponernos en el caso del que tenga un bar o que tenga una tienda de materiales de oficina o la mercería o, bueno, se me ocurren muchísimos tipos de negocios o de empresas que no están pudiendo desarrollar su actividad y que se han visto obligados a cerrar. Por lo tanto, el ERTE por causa de fuerza mayor es lo más rápido que tenéis que tener ya presentado. Séptimo, en caso de tener enlaces sindicales, porque si hay una empresa que tenéis representantes de los trabajadores, tenéis que mantener tantas reuniones como sean necesarias para unar un sentido común. Es decir, es necesario presentar un ERTE, tiene que apoyaros los enlaces sindicales. Ojo, si es un ERTE por causa de fuerza mayor, no necesitáis el visto bueno de los enlaces. Pero yo, mi recomendación es que estéis de acuerdo con ellos, que lo vean, que vean las necesidades de la empresa y que no os vayan a poner luego problemas el día de mañana. Si no es ERTE por causa de fuerza mayor, entonces sí estáis obligados a abrir una ronda de diálogo con los enlaces y a acordar con ellos las condiciones en las que el ERTE se va a presentar. ¿Vale? Octavo, velar en lo posible por la tranquilidad y seguridad de todos los trabajadores. Es decir, que estar pendientes de cómo están, si les habéis podido facilitar las medidas necesarias para que estén seguros, para que estén tranquilos. Y bueno, y sabéis que la presentación de un ERTE conlleva que luego, cuando todo esto empiece de nuevo, tenéis la obligación o el compromiso de recuperar a toda la plantilla de gente que habéis metido en el ERTE. Por lo tanto, serán de nuevo vuestros compañeros de viaje, vuestro equipo humano, con los que luego, cuando llegue el momento en el que salgamos de nuevo a la calle, podamos abrir nuestros negocios, serán ellos los que tendrán que estar ahí apoyando para que ese levantamiento y esa carrera sea todavía más rápida y podamos estar donde estábamos hace dos semanas lo antes posible. Por supuesto, noveno, ponernos en manos de profesionales que nos asesoren y que nos ayuden a hacer bien las cosas y a no cometer errores. No vayamos a cometer ningún error que luego, a la larga, vendrán a ver que se haya hecho todo bien. Que no vayamos a presentar un ERTE que no esté bien justificado. Que no vayamos a tomar una medida que no fuera la apropiada. Que no vayamos a muchas cosas que al final en estos momentos de miedo, de precipitación, de situaciones dramáticas que se están viviendo en muchos casos, pues se hacen cosas que luego un día te salen, por desgracia salen, porque cuando todo esto vuelva a la realidad, pues los inspectores, Hacienda, la Seguridad Social, todos vendrán a revisar que las cosas se hicieron bien y no nos vayan a encontrar algo que no supimos o que hicimos de forma precipitada sin haberlo pensado previamente y luego nos termine provocando un problema aún mayor. Y, por supuesto, trabajar en la estrategia y la puesta en marcha para cuando todo acabe estar en actividad lo antes posible. Mira, yo hoy preparando esta charla me ponía en el caso, bueno, yo creo que el más, el que más fácil va a ser para todos entender que es el caso de un restaurante o un bar, ¿no? El día que todo esto acabe no es tan fácil como levantar la persiana y decir saco la mesa afuera y ya estamos aquí todos porque ahora las bebidas que tengo en las cámaras están cumplidas o no están cumplidas. Tengo suficiente almacén de bebidas para poder afrontar. Si tengo cocina, tengo todo el producto, mi proveedor me va a traer el producto con el mismo cumplimiento que antes, me van a fallar la entrega de productos, limpieza del local, desinfectación, no sé. Yo me pongo un poco ahora mismo a pensar en que si yo tuviera un negocio y tuviera que volver a abrirlo dentro de dos semanas, yo ya estaría diciendo qué cosas tengo yo que estar ya viendo, negociando, hablando con mis proveedores, viendo con mis trabajadores. Ya lo estaría viendo todo para que el día que yo tenga que abrir eso esté abierto lo antes posible. ¿Y qué estrategias me monto yo para que esa puesta en marcha sea lo más inmediata posible? Hasta aquí las diez respuestas que, vuelvo a repetir, humildemente desde Infoautónomos hemos puesto encima de la mesa. Queríamos aportar nuevo, no queríamos seguir contando lo que hay, porque ya lo hemos contado. No queríamos seguir dejando que estéis preocupados sin saber, simplemente queríamos aportar. Queríamos aportar y hemos aportado esta viernes. A mí lo que me encantaría ahora es ver qué cosas que yo no he dicho, vosotros, cada uno de los que estáis aquí, habéis puesto en marcha y que podemos hacer que los demás también lo reciban. A ver, nuestra idea es que cuando este webinar acabe, si podemos en el día de hoy, pasa que entendéis que vamos a hacer cuatro y será complicado, pero iremos poco a poco lanzando un post en nuestro blog y lo moveremos en nuestras redes sociales, no solo con las diez ideas que hemos aportado a nosotros, sino además con las que saquemos de este chat que tenemos aquí a la derecha y donde me encantaría que fuerais aportando todas las cosas que hayáis podido hacer y que podamos hacer que esto se enriquezca y que en vez de diez, pues puedan ser veinte o treinta las medidas que pongamos encima de la mesa para que otra gente que está en la misma situación que vosotros lo pueda hacer. Entonces, si os parece, como todavía ahora mismo llevamos veintitrés minutos treinta y como he dicho, me comprometo a que justo a los treinta minutos paremos la sesión, si os parece, me encantaría que a la derecha pudiéramos un poco interactuar y que nos aportaréis que otras cosas, ¿vale? Gracias. Me están preguntando aquí, son preguntas que no era la idea de este webinar, pero aquí pregunta Elga, ¿están denegando los ERTE de fuerza mayor de aquellos negocios que no están estrictamente dentro de los que el Gobierno ha obligado al cierre? Pues mira, ahora mismo la verdad es que esto es una de las grandes dudas. Hay muchos ERTE presentados y ahora mismo no se sabe lo que están y no, porque está claro que los que están dentro del Real Decreto nombrados tal cual, eso son ERTE por causa de fuerza mayor. Pero esto será luego el debate que tendremos que tener, lo que pasa que, y es lo que os digo, ponerlo en manos de asesores que no cometáis errores. ¿Cómo? Hay mucha gente que va a decir, pero bueno, ¿tú te crees que yo quería irme a mi casa y parar mi negocio porque no podía tener abierto, porque mis sajones no podían venir, no podían darles teletrabajo y exponerlos al riesgo de que les pasara algo y eso no es por culpa del COVID-19 y ha sido un capricho mío y por lo tanto ya no es causa de fuerza mayor, sino un tema de... Este será el gran debate, porque seguro que si os pregunto hay muchos que me diréis. Pero es que mira, yo tenía este negocio y resulta que tenía un cliente, bueno, antes, en el webinar de antes, preguntaba a una persona que tenía una empresa de servicio y que resulta que todos sus clientes habían cerrado. Entonces, ¿qué es el que hacía con sus trabajadores? Dicen, pero si es que yo no estoy dentro de causa de fuerza mayor, pero es que mis clientes han cerrado todo y yo no tengo, supongo que es una empresa de limpieza o algo y diga, yo no tengo a dónde ir a limpiar, por lo tanto, ¿qué hago? Y eso no es causa de fuerza mayor, eso no es una causa del COVID-19. Para mí lo es, pero luego, entonces, ahora mismo no se sabe, los ERTE, están todos muchos, miles de ERTE presentados y habrá que empezar a ver las resoluciones. Bueno. Bueno, más Neus Torres nos está diciendo aquí, entre hoteleros estamos agrupando la demanda de clientes para llevarla a un solo hotel y repartirnos los ingresos sin tener tantos costes de apertura. Muy buena, muy buena idea y al final van a ir intentando por lo menos no perder ese poco nicho de mercado que haya. Insisto, me hacéis preguntas sobre paro, sobre cese de actividad, de todo esto que hemos hablado, tenemos artículos publicados. La idea de este webinar es de verdad para aportar qué cosas he hecho yo que puede ser una buena idea, que ahora mismo no lo habéis nombrado y que puede ayudar a otros a que lo hagan. Belén Carvajal, la cual conozco bastante bien, dice que desde la Junta de Andalucía, bueno, aquí hay gente de toda España, yo no me puedo meter en los territorios, pero bueno, es verdad que desde la Junta de Andalucía han puesto en marcha plataformas de tramitación simplificadas y han puesto también en marcha dinámicas de ayudas para temas de transformación digital, etcétera. Bueno, eso, los que seáis de Andalucía podéis entrar e ir a verlo, los que seáis de otras regiones entiendo que prácticamente en todas las comunidades autónomas habrá muchas medidas puestas en marcha por los gobiernos regionales. ¿Qué más? Habláis de ERTEX, dice Corporal Spa, yo tengo un centro de estética, como los tratamientos no se pueden hacer en remoto, estoy aprovechando para crear un aula de formación online con los tratamientos que hay en la clase remota esteticista. Muy bien, ¿ves? Os lo decía antes, en tiempos de crisis surgen grandes oportunidades. Hay que estar muy atentos porque se presentan situaciones que antes no se conocían. Y si estoy atento y soy el primero que lo pone en marcha, puede ser un gran nicho de futuro de mercado. Os podría poner mil ejemplos, yo conozco empresas y amigos que han sacado negocios de la crisis del año 2008, han creado grandes negocios porque supieron ver una oportunidad que surgía de esa crisis o un nicho que no existía y se metieron y le ha ido bien. Dice Ana Badiola que desde Cantabria lo que se me ocurre es que tenemos servicios que ahora no hacemos, que me llegan sobre todo recados que estoy desviando para mis trabajadores. Espero que lo hagan de forma voluntaria, la gente queda agradecido. Bueno, veo que hay muchas, muchas preguntas, de verdad. De todas las preguntas que nos estáis haciendo, todos los artículos que hemos publicado en esta última semana en nuestro blog hablan del cese de actividad, hablan de cómo darme de baja como autónomo, si me tengo que dar de baja como autónomo o no, si puedo pedir de cese de actividad, por dónde puedo pedirlo, qué líneas de ayuda, cómo hacer un ERTE, qué empresas pueden presentar ERTE. O sea, de esto tenéis todo lo que queráis en nuestra web. Insisto, Ángeles Moreno dice, yo me dedico a servicios de fiestas infantiles, estamos mimando a los clientes habituales, ayudándoles vía Washi y regalando felicitaciones de personajes por la misma vía para al menos dar un mini servicio de alegría. Muy bien, Ángeles, me parece una idea fantástica. Cuando todo esto acabe, todos los padres de esos niños se van a acordar de ti. Estamos en tiempo de hacer marca, esto no tiene otra. No busquemos tampoco el rendimiento económico. Si podemos hacer las cosas sin tener que tener siempre un rendimiento económico, luego a la larga todo eso nos repito. Yolanda Berenguer dice, yo he hecho una lista de difusión de WhatsApp con mis clientes para informarles de la reapertura. Tengo un pack. Muy bien. Claro, yo el otro día me mandaban un vídeo en plan gracioso y decía, ¿qué va a pasar el día que abran esto? Y se veía a miles de gallinas salir de un gallinero y salíamos todos como locos. Es decir, al final todo el mundo vamos a querer volver rápido a viajar, a ir a los bares, a los pubs, a las tiendas, a irme al centro, a darme un paseo. Pero yo entiendo que esto va a ser así. Dice Zara que esto es importante. Las compañías de la luz dejan dos cambios de potencia gratis por estas circunstancias. Yo he podido bajar y cuando vuelva volveré a subir. Muy bien. Ese es el punto primero que decíamos. Como revisa los gastos y a ver qué gasto es. Pues si yo pago una base mínima de 100 euros o 200 euros de luz y eso no puedo bajar sin ningún coste a pagar 20, pues me estoy ahorrando 100 y pico euros. Y luego cuando vuelva es simplemente llamo el día de antes y le digo que me lo vuelvan a subir y te lo suben, ¿vale? Paco dice, nosotros tenemos una empresa de estas escolares y estamos intentando en la medida de lo posible hacer clases por streaming y otros mandan ejercicios o propuestas para subir en casa. Muy bien. Pero al final sigues manteniendo la fidelidad de tus clientes. Ahora los que tengáis estas escolares, yo soy padre y tengo aquí a mis hijos, pues cuando ahora llegue el recibo de primero de abril, pues yo voy a intentar ayudar en la medida de mis posibilidades. Entonces, si sigo pagándolas estas escolares, porque mis hijas siguen recibiendo, mi hija y mi hijo siguen recibiendo sus clases estas escolares. No han dejado de dárselas. Y yo entiendo que esas empresas necesitan que ahora más que nunca todos seamos solidarios y aportemos eso poquito si podemos. Y si el que no pueda, pues está claro que tendrá que reducir eso. Pero si podemos, estaría bien que todos sigamos manteniendo nuestra dinámica. Y bueno, hay más. Nosotros vamos a coger todo lo que habéis aportado todos. Lo vamos a resumir en unas medidas, como he dicho, en un post. Llevamos 31 minutos 50. Yo quiero comprometerme y quiero cumplir con lo que me he comprometido de que esto no dure más de 30 minutos. Muchas gracias, de verdad, a todos por haber estado aquí, por haber aportado. Veo que seguís aportando. De verdad, podéis seguir dejando ahí todas las aportaciones. Las vamos a resumir y publicaremos un post donde aparezcan las 10 que nosotros hemos puesto y todas las que vosotros habéis puesto. De corazón, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por seguir a Infoautónomos. Muchas gracias por estar en todas las dinámicas, en todas las iniciativas que ponemos en marcha. Y bueno, seguimos avanzando y seguimos peleando. Y espero que muy pronto podamos hacer un webinar donde contemos experiencias después de cómo vemos el COVID una vez que ha terminado y qué cosas hicimos y que nos ayudaron a salir de él. Muchísimas gracias a todos y espero que podamos seguir lanzando cosas que os interesen y volver a veros en otros webinars. Buenas tardes. Hasta luego.